¿Qué es Rational Connecting Cooking? Rational Connecting Cooking, esa persona que ha hecho que conozcas los equipos, para nosotros es muy importante tener ese soporte detrás, que cuando decimos que los cocineros no podemos teletrabajar, es porque no queremos. Hay funciones que se pueden hacer desde casa y desde una conexión Wi-Fi en tu domicilio con mis claves, tú puedes ir generándome procesos de cocción, recetas, que desde el propio teléfono con la app puedes encender el equipo, puedes decirle arranca ahora y cuando vengas y entres por la puerta, estamos ganando en tranquilidad, en confianza y sobre todo en precisión, donde el factor humano solamente tiene que sentarse en el equipo con anticipación, darle la receta que quieres, decirle cómo lo quieres, verificarlo y olvidarte de ello. Si cualquiera que entre al equipo solamente dándole un botón donde tienes tu receta configurada, le das, metes el plato, cierras la puerta y esperas a que te avise. Eso es lo que hemos ganado, tranquilidad. Al final, los equipos hacen que tengamos toda esa tecnología guardada y esa información que es necesaria para saber lo que ha pasado también detrás de un proceso de cocción, con esa parte de los APPCCs, que podamos saber cuántas veces se ha abierto la puerta, si el proceso de cocción ha sido finalizado correctamente o hemos tenido un problema en uno de los procesos y tirar ese rastreo hacia atrás, sabemos por dónde ha venido. También podemos consultar esa galería de información que nos ofrece la biblioteca de Rational, donde hay muchas más recetas que han aportado otros cocineros, recetas de países que pueden ser de cocina más divertida, y al final tienes ahí esa pequeña biblioteca de miles de recetas donde puedes nutrirte o bien informarte o bien buscar esa idea que te puede sumar a tu receta o ese proceso de cocción que dudabas en una receta que quieres generar, lo encuentras en una que es parecida y puedes llevártelo a la tuya. Gracias. Gracias. Gracias.